¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco José Garzón, el maquinista del Albia, hablaba al teléfono cuando se produjo el accidente. Las cajas negras han revelado que el conductor del tren recibió una llamada de personal de Renfe unos minutos antes de la salida de vía. Esta es la imagen del día, la de las cajas negras del tren cuyo descarrilamiento causó la semana pasada la muerte a 79 personas y que han sido abiertas hoy mismo. Bueno, las novedades del terrible accidente del Albia, Madrid-Ferrol, serán parte de esta noche, no la única, vamos a hablar de más cosas. Y hoy van a ayudarnos a analizarla. José Luis Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Martiño Noriega, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Arangüena, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Fran Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos que estos son algunos de los detalles que nos ha contado la caja negra, las dos cajas negras que se han abierto en Santiago, en los juzgados de Santiago. Datos que ha dado a conocer hoy el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no son los únicos. Vamos a conocer, si os parece, antes de nada, el resto de los datos que han salido de las cajas negras. El maquinista del Albia Siniestrado hablaba por teléfono momentos antes del accidente y lo hacía con un miembro del personal de Renfe, aparentemente un controlador. Son los primeros datos que se desprenden del estudio de las cajas negras que han sido abiertas esta mañana en el juzgado de Santiago. El análisis de los últimos kilómetros recorridos por el tren revela que en los momentos previos al descarrilamiento circulaba a 192 kilómetros por hora. Segundos antes del accidente llegó a activarse un freno, pero en el momento de salirse de la vía el convoy solo había conseguido reducir su velocidad hasta los 153 kilómetros por hora. Las cajas negras registraron también las conversaciones mantenidas en cabina durante la última media hora del trayecto. Según esa grabación, José Antonio Garzón recibió una llamada a su móvil profesional minutos antes del siniestro. El objetivo fue indicarle el camino que tenía que seguir tras llegar a Ferrol, la última parada de su recorrido. Según fuentes judiciales, el contenido de la conversación y el ruido de fondo dan a entender que el maquinista consultaba algún plano o un documento similar en papel. Garzón ya había declarado ante el juez que antes del descarrilamiento se distrajo hasta el punto de no saber exactamente por qué tramo del trazado estaba pasando. Toda la información volcada de las cajas será ahora minuciosamente analizada por la policía judicial, que emitirá un informe oficial. Esto es lo que dicen las cajas negras, circulaba a más velocidad de la permitida. En los kilómetros previos al momento del descarrilamiento, 192 kilómetros por hora. Se pisó un freno unos minutos antes, pero en el momento del descarrilamiento el tren circulaba a 153 kilómetros por hora. Datos, José Luis, que hablan un poco de lo que ya se venía barajando, el despiste, la hipótesis del despiste y evidentemente también el exceso de velocidad. Sí, dan una idea aproximada de lo que desde el primer momento se creyó. Y se creyó porque las propias personas que tuvieron experiencia del accidente, bien entendido que no eran expertos, coincidieron en decir que el tren viajaba a una enorme velocidad. Tanto los que lo vieron desde fuera como los que lo vivieron desde dentro del propio conductor. Al salir del tren reconoció que viajaba cerca de 190 kilómetros por hora. Y esas son las cifras que se están manejando ahora. 190 kilómetros estaba unos segundos antes y luego el freno ese que se activa en el último momento en dos o tres segundos consigue, o cinco o seis, consigue bajarlo a 150 kilómetros por hora cuando se sale ya de la... Sí, sí, es la velocidad, por lo que dice el tribunal, en el momento de la salida de la vía. Lo cual quiere decir que venía como si dijésemos en lenguaje ordinario, venía mangado, ¿verdad? Y que ahí está la causa principal del accidente. Es evidente que se pueden establecer una serie de hipótesis según las cuales un tren puede pararse solo, etc. Bueno, eso evidentemente es así. Hoy en día todos vamos a Barajas y cogemos un tren que nos lleva de una a otra terminal y vamos solos, ¿verdad? Vamos sin conductor, quiero decir, ¿no? Hay ya muchos metros en algunas ciudades avanzados que van sin conductor y eso puede hacerlo un tren perfectamente. Y entonces hace los recorridos tal y como le marca la normativa. Pero yo creo que tal y como estaba concebido este tren, evidentemente el maquinista tiene una función primordial y aquí se le despista. ¿Por qué se le despista? Esa parte yo no la sé. Es evidente que se le despista, pero yo no sé si se le despista. No sé si se le puede llamar en cualquier momento, no sé si ellos tienen algún protocolo para cuando reciben una llamada poder cogerla o no cogerla, mandar esperar o no esperar. No sé si es imposible, según parece, es bastante fácil manejar, para quien sabe, manejar estos albia, pero en todo caso no sé si se puede hablar y reducir al mismo tiempo. A mí me parece lo más significativo que él diga que cuando estaba en el túnel, cuando sale del túnel, es cuando se entera de dónde estaba. ¿De dónde está? Que pensaba que estaba en tramosas más allá. Él sabía perfectamente cuál era la curva, etc. Y él se había despistado y no sabía exactamente dónde estaba hasta que ve la curva. Y yo creo que esa es la explicación. Y a partir de aquí no hay por qué hacer más leña del árbol caído. Están bastante claras las cosas. Y yo creo que lo que se puede desaprovechar, un accidente como este, pues para revisar si los trenes tienen que circular así, si tienen que correr tanto o tienen que correr menos. Bueno, todas esas cosas son ahora cuestión de los técnicos. Pero en todo caso, creo que este accidente está bastante explicado por lo que siempre nos han dicho, que cuando uno corre mucho se sale de la carretera, ¿verdad? Pues esa es un poco la explicación. Martiño. Sí, bueno, yo pienso que en este tipo de catástrofes y no que aconteceu, evidentemente, parece ser indicar responsabilidades individuais. Yo creo que estoy de la caixa negra y las pruebas que van apareciendo, así falan, de responsabilidades individuais. Pero yo no puedo entender estas dentro de un contexto. Y yo creo que una prestación de servicio público en lo que aconteceu hay responsabilidades individuais, pero también hay responsabilidades colectivas. Eu fago unha pregunta, xa como ciudadán, y es que si verdaderamente este tipo de dispositivos, este tipo de transporte público, está o albur de un despiste de unha persoa y no existe ningún otro tipo de mecanismo que contrapese o que aconteceu o día 24 en Compostela. Si así algo está fallando. Y yo no quiero pensar que se echa así. Evidentemente, xa como usuario de transporte público ou como ciudadán que vive en un país que aspira a tener un transporte público de calidade, máis alada a responsabilidades individuais, un quere pensar que existen mecanismos compensatorios a nivel colectivo. O xa mesmo o propio Adib recoñecía investimentos en operativos de seguridade por unha gran cantidad de cartos que non chegan a estar operativos en estos tramos. E eu coido que eso é moi importante sinalarlo, porque senón nos estamos quedando únicamente cunha parte da historia. E non sería xusto con todo o que aconteceu, non sería xusto con todo o impacto que tivo no conjunto da ciudadanía, a hora incluso de depurar responsabilidades, pero incluso a hora de futuro de mandar unha mensaxe de seguridade na utilización dun transporte como debe ser o ferrocarril. Entón, en ese sentido, sí que sería moi importante tamén depurar responsabilidades colectivas, saber por qué determinados mecanismos de seguridade que costaron moitísimos cartos non estaban instalados, por qué non funcionaron en ese momento, porque evidentemente non estaban operativos, e que seguridade nos dá iso nun futuro, a hora de empregar un transporte fundamental, un transporte que en principio un transporte do cal un sacaba peito e se reivindicaba, como pode ser o do tren, e un transporte que mesmo a nivel político nos venderon, pois como transporte non hai pouco, hai un par de anos, que se decía de alta velocidade, que ahora se di que non era tan de alta velocidade, pero que políticamente así se nos vendía, polo menos políticamente en todo canta declaración e en todo canta escenificación houbo. Eu creo que eso pecharía o círculo, non podo entender a nivel de unha catástrofe deste tipo únicamente unha interpretación en clave individual de responsabilidades, ainda parece haber indicios, e sí que como cidadán exixo, non xa para depurar responsabilidades en este caso, que tamén é importante, de cara a or das familias e da catástrofe, sino tamén de cara ao futuro, que mecanismos compensatores pode haber por riba das cuestións individuais. Pero máis allá de lo que pase, a nivel colectivo, quero decir, Pablo, en este momento e en clave individual, todo lo que ha venido diciendo hasta el momento al maquinista y lo que ahora revelan las cajas negras va en la misma dirección. Hubo un despiste, me equivoqué e non frene a tempo. Sí, toda punta que ha sido así. Normalmente, la historia deste tipo de sucesos, es decir, os acontecimentos históricos registrados deste tipo de accidentes e tal, demuestran que hai unha concurrencia de causas. Evidentemente, aquí parece que a responsabilidade principal é do maquinista, sin perjuicio de que pode haber habido fallos de seguridade, sistemas de seguridade que non estaban instalados, que non funcionan correctamente, ou que por peculiaridades de la vía, ou porque a vía este a medio completar, ou lo que fuera, pois non impidieron que ese error humano desencadenara a tragedia que desencadenou. Eu o que creo é que é un suceso tremendamente emotivo e que hai intereses contrapuestos en todo este tema e ha generado un enorme ruido mediático, pois desde voces del gobierno dicendo determinadas cosas, voces de la oposición dicendo determinadas cosas, las familiares de las víctimas, colectivos profesionales, creo tamén que hai un exceso, digamos, de intervención de los medios en todo este tema, eu o que creo é que se teña que acabar decantando todo isto, isto já desembocado e desembocará en unha investigación judicial que irá delimitando responsabilidades. Esa investigación será compleja, como digo, habrá intereses contrapuestos aí, porque evidentemente están desde as aseguradoras, as víctimas, a própria Renfe, o próprio maquinista, etc. Eso dará lugar a unha serie de informes periciales, que parece que aquí se están anticipando, digamos, por parte de todo o mundo, porque parece que a mitad de España se ha constituído aquí en ingeniero de ferrocarriles, en técnico, en este tipo de cuestiones. Eu a verdade é que non tenho ni idea de cual pode haber sido a causa, todo apunta al maquinista, estas cosas suceden, a partir de aí o que hai que hacer é ir decantando o tema, deixar que se desarrolle a investigación judicial e finalmente se sacarán as conclusións oportunas, supongo que con o tempo. En este momento eu creo que non hai nisiquera un escenario suficientemente tranquilo, sosegado, e suficientemente reflexivo e carente de emoción como para emitir juicios sobre quén é o responsable á estas alturas da película, que todavía son pocas, digamos. Francisco. Bueno, eu non sou ingeniero ni experto en trenes, ni nada de isto, o máis que foi mi padre trabou a la Renfe, pero nada máis, o sea, nada máis. Eu simplemente dicir que a chamada ao maquinista é absolutamente normal, eu que tenido ocasión de facer varios viajes nas cabinas, o sea, eso efectivamente para os que saben manejarlo é moi sencillo manejarlo e que obviamente aquí hoxe, grazas a Deus, estamos asistindo a un cambio de discurso bastante importante, porque hasta hace 14 horas ou pouco menos se producía unha criminalización do maquinista e agora parece que sí que é verdade, que o maquinista iba ao doble da velocidade permitida no tramo. Ese é o primeiro fallo. Logo, obviamente, pode haber moitos fallos, como bien explicaba Martinho, de si teña que haber outros mecanismos de seguridade ou non, que non os hai, o escandalazo, que para mi é un dos grandes escándalos que pone isto sobre a mesa, de haber gastado 164 millóns de euros en un sistema de seguridade que non funciona, o sea, que iso é como haberlos tirado a la basura, porque non está capacitado para funcionar en ese tipo de cabina, e o terceiro escandalazo, que a mi tamén me parece bastante importante poner sobre a mesa, unha vez transmitidas as condolencias ás vítimas e solicitar que se repare todos os daños posibles o antes posible e se atienda da mellor maneira a todas as persoas, que para mi sigue sendo a prioridade, obviamente estamos hablando del escándalo de la alta velocidade, resulta que agora, como estamos peleando por outros contratos por aí, resulta que isto non é a alta velocidade, ouiga, eu he visto aquí a ministros, delegados do governo, conselleros, de todos os colores, siglas e partidos dicendo que isto era a alta velocidade, que Galicia era unha comunidade de primeira que tenía os mesmos derechos que todos os demas, e agora resulta que cando hai un accidente nos enteramos que non, que isto se dice para quedar bien aquí, pero que para afuera que sepamos que non, que isto é todo mentira, ouiga, a menorada, muchísima gente, e que o seguinte paso que hai que tomar é adoptar todas esas medidas de seguridade complementarias e reclamar que de verdade se cumplan, que non sirve de nada gastar 664 millóns de euros e tirarlos en a vía para que nadie los utilice, eso é derroche, despilfarro, e iso sí que é onde hai que aplicar criterios de austeridade. O que estamos vivendo a mí en estes momentos, sinceramente, me parece un auténtico disparate que eu non me lo podía imaginar ni na peor de mis pesadillas. María. Pois, eu coincido en toda parte con o que has puesto aquí anteriormente, creo que tampouco tampouco había que esperar a que se abrise a caja para darse cuenta de que, tanto por a imagen da cámara de seguridade, como por as propias manifestaciones de maquinista, como por as propias manifestaciones de persoas que iban dentro del tren e que, bueno, que consiguieron salir, pois evidentemente o tren iba mangado, ou sea, iso tampouco había que esperar a tal, ahora, a tenor de lo que se dijo, eu oí de todo, eu un pouco menos creí que a reencarnación de Gandhi e maquinista. Vamos a ver, vamos a ver, eu aí tamén creo coincido moito con o que decía Pablo, pois que estamos en un momento todavía moi caliente, moi pasional, nos cuesta moito falar de isto, pois eu, como santiaguesa e supongo que todos como gallegos e gallegas, caramba, nos está costando levantar a cabeça, e non verlo todo, é verdad que eu seguido esta semana e todas as manifestaciónes van un pouco na línea de esa lluvia que tenemos en Santiago que é agora mesmo casi un bando de tristeza, porque é verdad que a ciudad está triste e que todavía non conseguimos salir, entón, pois creo que con un pouco de perspectiva e sin algo todos os indicios parecen coincidir é que o tren, e ademais, éso, chega con ver as imágenes e ver como o tren prácticamente derrapa, ou sea, tampouco hai que ser especialista. Ora bien, agora a cuestión é como e por que se pudo chegar a esa situación, está efectivamente a hipótesis esta del despiste que, bueno, que tamén parece tener varios boletos sobre todo por as propias manifestaciones del maquinista, despiste debido a lo que sea. No vamos a escucharlo tamén. Claro, eu mesma cando escuché a primeira reflexión deste hombre, caramba, pensé en tantas e tantas veces que moitos de nosa e nosa vamos conduciendo a casa e llegas a casa e lo haces tan maquinalmente que non sabes ni por onde has ido, claro, e aí encaja o lenguaje agora, o mensaje, perdón, de la Dirección General de Tráfico, que a tú lado vamos todos e en casos como este te das cuenta de como cosas que haces máis ou menos maquinalmente, que trascendencia pode tener, os errores existen, os errores humanos existen, eu todavía recuerdo como supongo que todos aquí o último accidente de Spaner, como se le pode colar a un piloto que non lleve os alerones despegados para en posición de despegue, é dicir, hai errores humanos e hai que asumirlos, ahora bien, tanto para hablar del despiste como para a revisión de los protocolos de seguridade de si se pode llamar o no, se podes hablar o no, todo eso, hai que esperar, hai que esperar e hai que esperar para analizar realmente as responsabilidades, sean estas individuales, sean estas colectivas, como apuntaba Martiño, y lo máis lamentable de todo para mi é precisamente que lo único que nos queda é un pouco analizar todo para que non vuelva a ocurrir, é dicir, lo terrorífico é que non podemos hacer nada ni para paliar o dolor da gente que se ha quedado ni para paliar o dolor de seus familiares máis que revisar unha e outra vez para que non vuelva a ocurrir bajo ningún concepto, iso é o terrível. María habla de despistes e a mí me gustaría seguir hablando non tanto do termino despiste en general sino do despiste cometido en este caso. Fran tamén apuntaba antes que este tipo de llamadas se producen, logo buscaremos tamén un punto de vista sobre isto, pero dicíamos que en realidad o que hoxe han dito as cajas negras ha venido a refrendar o que o maquinista venía dicendo prácticamente desde o momento do accidente. Se facemos un repaso, se facemos unha cronología desde o primer momento e hasta hoxe, isto é máis ou menos o que vino apuntando Francisco José Garzón. Desbordado por la tragedia que presuntamente el mismo acaba de provocar, el maquinista Francisco José Garzón reconoce desde o primer momento o seu error. Admite que se ha confundido de tramo e que ha frenado tarde. Lo confirma o contenido do atestado policial. O escenario é cada vez máis insoportable e Garzón, preso de un ataque de nervios, grita hasta cuatro veces a un comisario que prefiere no seguir vivendo. Como quere que me calme, con lo que he provocado prefiero morir. Cuando le preguntan si se encuentra bien, responde Estoy herido leve, pero yo no soy lo importante, lo importante son los pasajeros. Y sobre lo que ha ocurrido, dice Pues que circulaba a 190 kilómetros por hora. Todo indica que por un fatal despiste Pude haberme despistado circulando a velocidad excesiva y eso que este trayecto lo hago tres veces por semana y lo conozco perfectamente. Días más tarde ante el juez el maquinista no supo explicar a qué se debió su error. No sé, no sé, intenté frenar pero... Hoy también hemos conocido dónde estaba el segundo maquinista del tren que descarriló. Según su declaración publicada por el país después de darle Garzón el relevo al frente de la máquina estuvo arreglando un fallo en el aire acondicionado fuera de la cabina. Acababa de levantarse para comprobar la reparación de la avería cuando se produjo el accidente. Bueno, pues decíamos no sé cuál de vosotros lo comentaba antes que en realidad nos estamos enterando de un montón de cosas de siglas de sistemas de seguridad de cuántos maquinistas o no van en un tren en un momento como este pero hay muchas preguntas que nos hacemos y que tienen que ver con precisamente cómo se pueden producir este tipo de despistes. Lo decía Martiño antes creo que era Martiño el que decía que evidentemente esto puede depender de una persona pero tiene que haber digamos una red de seguridad que permita que algo que depende de una sola persona quede paliado de alguna manera por un sistema de seguridad en general. A ver, lo primero que hay que decir esta noche porque ya lo ha invocado varios es que se puede opinar de cualquier cosa con un mínimo conocimiento de la vida sin ser expertos sino no podríamos hablar de nada más que de lo nuestro y por tanto se puede opinar porque si no parece que estamos aquí un poco bajo el síndrome de la culpa por estar metiendo la pata en lo que no se sabe hay que ser lógicos hay que ser razonables no echar la lengua para hacer pero en todo caso se puede opinar. La segunda cuestión es que los sistemas más tecnificados el avión está absolutamente tecnificado dependen al final de un hombre en una enorme cantidad o de una mujer en una enorme cantidad de casos. de tal manera que con muchísima frecuencia los accidentes de avión que teóricamente el avión no puede tener ningún fallo salvo que sean fallos de la propia tecnología y sin embargo los tienen y vemos pues que toman la pista 500 metros más adelante y se salen por el lado de enfrente no calculan bien los vientos laterales y cuando debían de dar vuelta aterritan y aterritan temerariamente y esto con muchísima frecuencia ¿verdad? Hay aterrizajes temerarios y eso depende de las personas lo cual evidentemente hay que pensar en este momento que vamos a llegar pronto a sistemas que no dependan en absoluto de las personas es prácticamente todavía una utopía ¿no? tardaremos a lo mejor docenas de años pero de momento no todavía hay muchísimos trenes la mayor parte de los trenes del mundo no tienen más tecnología que este el tercer elemento es sobre lo que lo que decía Frank vamos a ver el que la culpa de la alta velocidad del tema de la alta velocidad en Galicia la tienen los medios técnicamente está especificado desde hace muchísimo tiempo voy a abrir un paréntesis abro un paréntesis porque a lo mejor lo entiendes también como medios pero la propia revista oficial de Renfe y de la Dif en su día publicó esto como alta velocidad porque al final se subió al caballo pero está está perfectamente claro de que al principio se dijo que el único tramo que hay ahí es el de Orense y que ese tramo no sería de alta velocidad mientras no tuviese la vía de ancho europeo porque los trenes de alta velocidad no están adaptados al ancho ordinario y por tanto hasta que la vía esté terminada y se hiciese el traslado tiene las traviesas ya para poner el ancho europeo cuando se quiera pero mientras eso no se haga incluso el tramo orense que es un tramo de trazado para 300 kilómetros por hora entre 300 y 320 kilómetros por hora no se puede hacer a más de 200 porque los convoyes que circulan por él no deben de circular a más esto lo sabía todo el mundo lo que a mí me extraña solamente es una cosa que es que el final de un tramo el final de un tramo en vez de ser en una estación sea al lado de una leira de Berzas ¿verdad? alío pasar el túnel de la grandeira eso es lo que me extraña el maquinista dice yo pasaba por aquí tres veces por semana y sabía perfectamente donde termina donde está todo y tal pero en todo caso a mí me sigue extrañando que en un tramo que va de Orense a Santiago el tramo tenga 83 kilómetros 84 de los cuales 80 son de alta son de una tecnología y 4 son de otra y el tramo donde cambia eso lo tiene que saber el maquinista bueno esa parte me parece que es un poco chapucera pero en todo caso no es desconocida y eso es lo importante lo importante que hay que decir José Luis ¿me dejas que te frene un momento? Sí, sí es que preguntas como estas se las queremos hacer lo lógico lo lógico bueno es solo un pequeño alto porque al otro lado del teléfono tenemos a una persona a la que precisamente queríamos preguntarle por todas estas cuestiones Fran decía antes que este tipo de llamadas como la que habría recibido el maquinista era normal y hoy se lo queremos preguntar a Juan Jesús García Fraile del Sindicato Español de Maquinistas del SEMAF Juan Jesús ¿qué tal? buenas noches muy buenas noches y esa es la primera pregunta lo han dicho las cajas negras se ha registrado una llamada telefónica que provendría precisamente de Renfe de personal de Renfe y en ese momento sería cuando se produjo el despiste ¿este tipo de llamadas cuando se está realizando un recorrido son habituales? bueno los maquinistas tenemos un teléfono corporativo que es nuestro teléfono interior que digamos se usa de manera distingida para cuando excepcionalmente es necesario comunicar o para hacer algo no es habitual que el teléfono sea utilizado desde el maquinista hacia otro lado o desde el otro lado al maquinista pero alguna vez se hace es decir que alguna vez se realizan este tipo de comunicaciones pero la pregunta que nos hacemos pero de manera excepcional es más hay una consigna de buenas prácticas para el teléfono yo no sé si en las ocasiones que han tenido de ir analizando durante estos últimos días lo que ha pasado el hecho de que se hubiese producido una llamada a estas características se les pasó por la cabeza y lo digo porque también bueno pues hubo dudas acerca de dónde estaba el teléfono corporativo del maquinista el mismo dijo que lo había perdido yo creo que desde el principio creo que lo entregó vamos no tampoco lo puedo certificar eso pero creo que él no lo tenía yo cuando fui a visitar al hospital él no tenía el teléfono corporativo o sea que yo imagino que alguien ya lo cogió desde el primer momento otra de las preguntas que nos hacemos la estaban planteando algunos de nuestros invitados esta noche es cómo es posible que el maquinista dijese después que a pesar de haber realizado durante hace mucho tiempo durante mucho tiempo un recorrido como este en ese momento se despistó y no sabía exactamente en qué tramo del trazado se encontraba bueno parece ser que eso es lo que él ha declarado y creo que estaba yendo un poco ahí el debate es evidente que aquí hay muchas circunstancias que habrá que analizar tranquilamente y de manera reflexiva el porqué la alta velocidad el porqué adelantar la alta velocidad cuando no está terminada en qué condiciones están las instalaciones en qué condiciones está el material y qué sistema operativo lleva en cada momento el porqué en cada momento lleva uno u otro todas estas cosas habrá que analizarlas y evidentemente habrá que analizarlas porque lo que está claro es que el factor humano es determinante y será determinante siempre pero hay que intentar que sea lo menos determinante posible y por eso se crean los sistemas de seguridad tan avanzados como se crean pero el problema es cuando todo se establece para en un tiempo cercano esté de una manera pero al final las condiciones en las que se plantea no sean en la forma que en un futuro tiene que haber sino que tiene que pensar si hay un presente antes de un futuro es decir que da la impresión por lo que usted está diciendo que quizás establecieron determinados protocolos pensando en lo que vendría después y no en lo que está pasando ahora en el día a día por esos tramos yo creo que sí vamos lo determinado ya digo la investigación pero aparentemente puede ser que sí el jefe de la DIF reconocía hace unos días que si hubiésemos tenido ese sistema de seguridad avanzado el presidente de la DIF efectivamente que no está operativo desde Urense por una incompatibilidad el accidente no habría ocurrido pero a ver hay que distinguir la línea que ha instalado el sistema operativo RTMS excepto en unos kilómetros evidentemente si estuviera instalado la línea y el sistema operativo a bordo fuera también en servicio pues evidentemente no hubiera ocurrido nada ahora mismo tal y como está si un tren va en sistema operativo RTMS al salir de la zona de RTMS te avisa que sale de la zona de RTMS y el maíz ya tiene que reconocer o sea que inmediatamente también hubiera tenido un aviso o sea tanto de una manera quiero decir que aunque no esté instalado el RTMS si hubiera ido el sistema operativo RTMS evidentemente las circunstancias hubieran sido otras con lo cual vosotros mismos estáis diciendo en el debate que en práctica se ha dejado simplemente sobre las espaldas del maquinista la posibilidad tal y como en las condiciones que iba me refiero el parar o no parar el que una persona puede tener un despiste pues hombre no debería tenerlo y menos una persona que dio responsabilidad pero le puede ocurrir a cualquier persona una última cuestión que querría plantearle antes de despedirle Juan Jesús tiene que ver con precisamente todos esos protocolos de seguridad tanto el hecho de las llamadas que se puedan o no recibir dentro de la cabina cuando se esté trabajando conduciendo un tren como también con respecto a las líneas y los sistemas de seguridad que tenemos ahora mismo los del presente como usted decía cree que todo esto va a llevar a replantearse muchas cosas con respecto a los sistemas de seguridad externos pero también a los protocolos internos desgraciadamente ha tenido que ocurrir algo para que hagamos cosas siempre esto nos obliga o sea nos vamos a ver obligados todos los que formamos parte de esta familia por decirlo de alguna manera si me permiten a replantearnos a reflexionar y evidentemente a mejorar lo que pasa que todo esto es que hay que mejorar cosas que siempre hay que mejorar es una pena que tenga que ocurrir algo para que se mejoren lo que está claro que el sistema ferroviario funciona lo que está claro que los sistemas de seguridad que tenemos en el ferroviario español funcionan es una evidencia ahí está la historia de la alta velocidad por poner un ejemplo desde el año 92 y no ha habido ni un solo accidente el problema es cuando las cosas no están establecidas posiblemente de la manera absolutamente adecuada a cada momento es cuando puede ocurrir esto o sea poner en duda los sistemas no lo que se puede poner en duda es si en algunos momentos hacemos las cosas debidamente o todo lo debidamente que debieran pues con esa reflexión vamos a terminar le agradecemos a Juan José García Fraile del Sindicato Español de Maquinistas del SEMAF que haya estado con nosotros Juan Jesús muchas gracias buenas noches nada a ustedes gracias bueno pues poner el sistema en duda poner en duda cómo funciona el sistema sin Martiño sí yo pienso que bastante clarificador yo estaba pensando un poco en torno a las intervenciones que hubo hoy que es cierto que estos días tivemos boa información también hubo espectáculo también hubo sobre información que le va a desinformación y es cierto que no todos somos especialistas en este tipo de cuestión por arriba nos encontramos con una situación muy traumática que afecta a las víctimas y a las propias familias y un do colectivo que estamos elaborando todos lo decía María incluso allí en Compostela sí que se está elaborando un do colectivo pero más allá de eso sí que a mí me gustaría incidir e intentar separar o foco no tanto a cuestión emocional sino lo que aquí nos afecta da intento de criminalización únicamente sobre as responsabilidades individuais en un proceso como este os intereses cruzados de aseguradoras do propio tren de alta velocidad o feito yo decía Fran eu non especificai tanto pero iba por ahí evidentemente que se fixan investimentos en sistemas de seguridad por 160 millones de euros que non están operativos e eu discrepo con Xuxo Luís no que decía que todo mundo sabía que o que tiñamos non era alta velocidad bueno eu ahí discrepo eu ahí discrepo no sentido de que sí como un interese de que en certa medida se nos vendeu un gato por tigre e en certa medida sí que sí que se nos dixo que tiñamos dentro de organismos oficiales dentro de propia DIF dentro de propio Gobernon Central dentro de propio Ministerio sí que se nos dixo que aquí o que tiñamos era unha unha alta velocidad non eu que sospeito bueno a mí me sorprende moito e eu intento poñer o foco pero non con unha intencionalidade política sino por lo que decía antes porque a mí me costa moito como cidadán pensar que únicamente nunha infraestructura como esta se xa responsabilidade dunha persoa que poda determinar unha catástrofe destas características e máis alá de que eu sei cale a responsabilidade humana sí que xixo polo menos en transportes públicos destas características mecanismos de compensación de cara a aminorar este tipo de errores humanos e eu o que estou vendo é imposible Martiño pero vemos al final el que tiene que pulsar el freno por mucho que queramos impedirlo sí pero mira aquí esta persona que falaba decía que su sistema funcionara este accidente non teria acontecido esta persona es una parte interesada en el proceso y de todas maneras que se fixe un investimento importante en estes momentos de crise moito máis eso es indiscutible pero el que iba cinto es que iba 190 unha cuestión a mi me molesta es importante porque es que está me molesta me molesta personalmente o feito este de que se nos vendera a alta velocidad y de que ahora de repente non se xamos a alta velocidad y me molesta porque a mes yo creo que hay intereses de blindar o modelo de alta velocidad en momentos en estos por ejemplo está habendo licitacións importantes en moitos estados como en Brasil onde se está competindo por ter ese tipo de contratos y de repente decir que o que aquí se nos vende como alta velocidad non era e que non continuamos e eu creo que eso e eu creo que aí si que hai intereses cruzados non consulto en el afán de proteger a la persona que a mi me parece moi lícito e moi honrado pero o sea al final esto es como todo o sea el tren está preparado para ir a una velocidad mucho más alta de la que iba seguramente pero el que iba a 190 en un tramo señalizado a 80 es el maquinista que tiene que haber otros mecanismos de control pues probablemente yo no sé si se han inventado o no como bien explicaba Pablo yo no soy especialista en mecanismos de seguridad ferroviaria pero lo que no podemos hacer es culpar al responsable directo el maquinista era el que llevaba el tren en sus manos y era el que conducía y es una persona que tiene cientos de viajes a sus espaldas que lleva este en el último año había hecho 60 viajes en el mismo trazado es decir no es una persona que lo ignorara simplemente pues en este caso hay un fallo humano como lo hubo en el avión de Spanair como lo hubo en el accidente de Suiza de antes de ayer donde gracias a Dios solo hubo un muerto y digo gracias a Dios porque pudo ser mucho peor y llevan dos accidentes en seis meses en un país donde la cultura ferroviaria es infinitamente superior y en todos los sentidos tanto en medios como en uso como en todo a la que hay en España o sea lo que hay que ser es centrarse también un poquito o sea estamos de acuerdo en que hemos tirado 164 millones ahí en unos raíles para no utilizar en los sistemas de seguridad yo soy el primero que estoy de acuerdo contigo estamos de acuerdo en que probablemente nos han engañado lo de la alta velocidad yo lamento discrepar del profesor Barreiro pero yo he oído a muchos políticos y ministros poner la mano en el fuego por la alta velocidad de Galicia y ahora resulta que no era alta velocidad a muchos de todos los colores esto no es un problema de lo dijo el PSOE lo dijo el PP pero hay declaraciones oficiales hay declaraciones oficiales bandos vamos a escuchar vamos a escuchar a María antes de una pequeña pausa si no nos va a dar voy a ser muy breve yo creo que criminalizar es muy malo y es muy malo tanto en la parte individual del maquinista como en la parte de los sistemas o sea creo que hay que esperar a ver porque probablemente como tantas veces hemos escuchado oír en esta semana pues hay un cúmulo de circunstancias este tipo de desgracias nunca se debe a una acción sola esto que estáis diciendo de los sistemas de seguridad del dinero tirado y demás vamos a ver es que nada de lo que estaba diciendo este señor que acaba de hablar es nuevo es decir todos tenemos dispositivos que tienen cosas a futuro preparadas los móviles sin ir más lejos o sea cuánto tiempo hace que los móviles están preparados para funcionar como si fuese un walkie-talkie sin que esté funcionando todavía probablemente por intereses económicos pero o sea que tengamos dispositivos preparados para cosas que todavía no han llegado como parece ser que es este caso de los sistemas de frenado o del sistema de frenado de emergencia pues es habitual como también es habitual decía Fran ahora no es que este señor hizo el trayecto 60 veces a ver yo todavía recuerdo y supongo que como yo muchos de vosotros cómo estaba trazada y cómo se iba construyendo la autovía la que va a Oviedo la del noroeste es decir que ibas en un tramo de autopista y al mínimo despiste te esnafrabas porque pasabas del doble carril a la vía única en décimas de segundo es decir cuando se está incorporando un sistema pues hasta cierto punto es lógico que lo que hay que hacer es ir muy atento cuanto a los sistemas automáticos que decís aquí tampoco garantizan nada porque retomando un poco lo que decía antes el profesor Barreiro el Airbus que en su momento era el avión más seguro del mundo tenía un sistema de pilotaje automático que precisamente se escacharraron unos cuantos ¿por qué? porque el ordenador de abordo contradecía las órdenes del piloto y tuvieron que desconectar aquel sistema porque si no se iban abajo entonces todo necesita su rodaje y finalmente hombre yo no sé y ahí apoyo completamente lo que decía el profesor Barreiro entre otras cosas porque no sé qué parte de ese debate tan habitual de el AVE llegar a Galicia en 2010, 2015, 2012, 2020 ya no sé en qué año vamos os habéis perdido es decir realmente yo creo que sí sabíamos de hecho el avant que viene de Orense no es este tren como este tren no es el CETAN o sea hay distintos tipos de velocidad y yo creo que lo sabíamos con independencia de que coloquialmente todos le llamasemos AVE o sea tampoco creo que es verdad que se ha utilizado mucho pues mediáticamente políticamente en el discurso habitual es que se ha vendido que se ha utilizado bueno es que es un tren de primera se le llama AVE aquí en Galicia también al Atlántico pero que para desde Santiago a Vigo para en Santiago Vila García pero José Luis Pontevedra Redondela no sé si se parará en Figueiredo también José Luis un tren que viene de tal manera que esa utilización de las palabras a la que somos tan acostumbrados nos hace unas trampas en horas es que cualquier tren o sea un tren que viene de Orense a Santiago una cosa es el uso de las palabras que podemos hacer cualquiera de nosotros y otra el uso de las palabras que puede hacer quien viene aquí a montar ese tren y decirnos quién es lo que nos está preparando eso es un diálogo dos cosas muy claras primera cualquier tren que hace el trayecto Orense-Santiago en 35 minutos cuando ya solo por carretera o por autopista te lleva una hora es un tren de primera eso seguro bueno ya para terminar lo que sí creo que me olvidé antes de decirle a Martiño a ver yo creo que ese mensaje de que nuestra actividad esfera igual que la aviación es decir accidentes hay y por supuesto yo creo que el servicio de ferroviario o sea que el transporte público en tren es de lo más seguro o sea creo que ese mensaje de tranquilidad porque accidentes lamentablemente ocurren y pero eso no quita que siga siendo un tren del que podamos o sea un medio del que podamos confiar es más o menos lo que ha dicho hoy el ministro de industria por cierto José Manuel Soria pues no lo había escuchado bueno lo ha dicho el ministro de industria José Manuel Soria hoy que los turistas deberían viajar en tren que es perfectamente seguro nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy pequeñita volvemos enseguida seguimos hablando desde otros puntos de vista también de este accidente y más temas que tenemos para tratar con ustedes esta noche de este accidente